Yo me pregunto por qué, tanto vacío total, tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar. A mí me sobra lugar, donde comienza el color del hielo continental, mi tierra azul pega al grito, a los que deben pensar, a los que deben pensar. Guaguays, me he quedado guaguays, como la montaña, quizás cuando empiece a llevar mariposas al alba, me den un puñado de luz, pa' poblar las distancias. Guaguays, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguays, corazón de carbón, petrolero del sol. Yo me pregunto por qué, tanta lucha sin cesar, el sueño de los abuelos se funda en la soledad. Se funda en la soledad, en las plumas del Neandú, el viento suele cantar, esta tierra está desierta, y es necesario poblar. Guaguays, me he quedado guaguays, como la montaña, quizás cuando empiece a llevar mariposas al alba, me den un puñado de luz, pa' poblar las distancias. Guaguays, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguays, corazón de carbón, Santa Cruz de mi amor. Guaguays, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguays, corazón de carbón, petrolero del sol. Guaguays, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguays, corazón de carbón, petrolero del sol. Guaguays, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguays, corazón de carbón, petrolero del sol. Guaguays, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguays, corazón de carbón, petrolero del sol.